Mariana, sabemos por qué estás impartiendo ya cursos de talleres de inglés, me parece. Cuéntanos un poco. Sí, estoy empezando cursos de inglés. Hay dos cursos ahorita, uno por jóvenes y el otro por adultos. Los adultos tienen clases en inglés a través de conversaciones. Vamos a aprender a través de conversaciones reales, porque a veces los libros son un poco como robot, pero vamos a aprender a aprovechar de una norteamericana y aprender cómo podemos hablar inglés real. Por adultos, es lunes, acá en la Casa de la Cultura, a las seis. ¿El lunes empiezan a las seis? Sí. Por adultos, disculpa, martes. Y por los jóvenes, es lunes y miércoles, también a las seis, pero esa es una diferente clase, es una clase por jóvenes, y vamos a aprender inglés a través de películas populares. ¿La metodología cambia de acuerdo a la edad para enseñarlos? Sí, sí, yo quiero enseñar algo que es interesante a la gente acá, y por los jóvenes tenemos películas, por los adultos tenemos conversaciones. ¿Qué tiempo va a durar ese taller? Todos los clases, lunes, martes y miércoles, son a las seis. ¿Durante un mes, dos meses? Por las películas ahorita es un mes, y por los adultos es tres meses. Dígame, ¿será complicado de repente ver las películas, entender? Sí, por eso vamos a tener subtítulos, pero en los lunes de las clases los jóvenes van a aprender el vocabulario, todo sobre la película, y vamos a mirarlo los miércoles en inglés. Mariana, para que no te conozco, ¿de dónde vienes tú? Cuéntanos tu participación acá en Cartagena. Sí, estoy acá con Cuerpo de Paz, Cuerpo de Paz es una organización del gobierno de los Estados Unidos, estoy acá en convenio con la municipalidad y el alcalde acá, y estoy trabajando acá por dos años como un economista, pero también yo puedo enseñar inglés en mi tiempo libre, pero principalmente estoy enseñando cosas de finanzas. ¿Ya dominas más el castellano, el español? Poco a poco, cada día. ¿Qué te parece Cartagena, la gente, la acogida que tienes acá? Me encanta Cartagena, de verdad, estoy muy, muy, muy contenta acá, siento que este es mi hogar. ¿Un mensaje de repente en inglés que nos puedas dar al público? Por favor. Hola a todos, por favor ven a las clases y en la próxima semana me encantaría si ustedes están ahí. Ok, muchas gracias.